Guardo de mi corazón todo aquello que me hace bien Cuido desde el interior las semillas de lucidez Hoy las riego con mis aguitas, brillan claras, sencillitas Sanos vínculos de empatía, libres de obsesión Hoy honro y respeto las almas en su curso natural Y entiendo que cada ser tiene un camino para aprender Gracias hoy por compartirlo, sigo el curso de mi espíritu Solo llevo lo que es mío, buen camino bendecido Guardo de mi corazón todo aquello que me hace bien Cuido desde el interior las semillas de lucidez Hoy las riego con mis aguitas, brillan claras, sencillitas Sanos vínculos de empatía, libres de obsesión Honro y respeto las almas en su curso natural Yo entiendo que cada ser tiene un camino para aprender Gracias hoy por compartirlo, sigo el curso de mi espíritu Solo llevo lo que es mío, buen camino bendecido El enviado cre meticle Preguntas parezas, así, sweet Lo 35% de lo 15% de vida ¡Gracias!